Vamos a contar ahora que el colapso de un muro en el sector de la Magdalena, en el sur de Quito, cobró la vida de un hombre de 43 años de edad y otro resultó con heridas leves. Los hombres se encontraban trabajando en la obra que al parecer tenía la documentación en orden. Miremos. Un incidente con el colapso de un muro en el sector de la Magdalena, en el sur de Quito, cobró la vida de una persona tras quedar atrapada bajo la tierra producto del accidente. Bueno, aquí tenemos un desprendimiento de un muro, de parte de un muro, de un talud, que tiene un poco de filtraciones al interior. Tenemos lamentablemente la pérdida humana de una persona de sexo masculino que respondía a los nombres de Chinche Garcés José Raúl, de 43 años de edad. Hasta el lugar acudió el cuerpo de bomberos de Quito. Lamentablemente constató el fallecimiento de un hombre y otro que estaba con las piernas cubiertas por piedras y tierra, misma que fue rescatada y trasladada a una casa de salud. Cuando llegamos nosotros ya el cuerpo había sido extraído aproximadamente la mitad del cuerpo. Se encontraba todavía atrapado la parte inferior, la misma que ahorita ya con el procedimiento de los peritos de la policía se produjo, se procedió a liberar y al momento ya se entregó a Medicina Legal a cargo de la Policía Nacional. La Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que habrían provocado el siniestro. Nosotros en la primera inspección determinamos que esto es un caso fortuito realmente porque los trabajos se están realizando en forma técnica, adecuada al fin, a la finalidad de realizar este trabajo. Solo quiero que se haga justicia por esos guaguas que quedan, son menores de edad, ya mi hermanito se fue y así es la fin. Por favor los encargados o los dueños de la constructora, por favor que tengan corazón, hoy día por mí, mañana por ti. Tras el rescate del cuerpo, este fue trasladado hasta la morgue para las pericias de ley, informó Patricia Aldaz.